la confirmación por parte de Batakis de justamente seguir los lineamientos que había pautado el Fondo Monetario Internacional y cómo lo toman los inversores, los fondos justamente que invierten en distintos tipos de bonos a nivel mundial, en distintos tipos de elementos, básicamente muchísima expectativa, pero en este caso negativa. Pero ¿por qué lo digo? La respuesta es el riesgo país, la respuesta es que muchos de los fondos no fueron a la reunión incluso que había convocado en algún momento Batakis, porque hay mucho escepticismo en que en la tradición de la Argentina, que es no cumplir justamente lo que de alguna u otra manera se compromete, tanto con el Fondo Monetario Internacional, con acreedores externos y en distintos aspectos y capítulos, Luis, de lo que ha sido una tradición lamentablemente de la Argentina es tratar de imponer una idea, de seguir esa idea, pero que tarde muy poquito tiempo en cambiar todo. Guzmán se comprometió, ya no está en el gobierno, Batakis vuelve con una idea supuestamente de continuidad o de respetar parte de este acuerdo, pero por supuesto los inversores no terminan de entenderlo y la respuesta es contundente. Los mercados responden, bonos bajos, algún tipo de señal mínima, por ahí con algún tipo de elemento de acción de la Argentina, pero en general tiene más que ver con esto. Incluso hay un dato, Luis, que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque no hay cambio de plata argentina. Vos podés conseguir pesos uruguayos, podés conseguir pesos mexicanos, de toda América Reales, todo tipo de moneda extranjera, viene un turista, puede cambiarla. La única moneda que no está ni en casas de cambio, ni en bancos oficiales, que incluso no te aceptan por supuesto en ningún banco, ni en ningún lugar, es la moneda argentina. El peso argentino. El peso argentino. No hay cambio, o sea, no te aceptan porque no tienen valor, y eso es muy preocupante. Claro, bueno, quiero decirte que hasta los países limítrofes argentinos, del Mercosur o no, ya empieza a ser muy depreciada la moneda argentina, lamentablemente. Imagínate si en Estados Unidos o en Europa van a tomarte el peso argentino. Puertas adentro también es depreciada. Sí, claro. Por eso, literalmente no te lo toman porque no hay. O sea, digo, cualquier turista que pueda venir, incluso me pasó en lo personal, una persona que había viajado a la Argentina, volvió con pesos porque pensó que de alguna manera no se iba a poder cambiar, vive aquí en New York, no encuentra lugar para poder cambiar. No hay modo. No hay manera de que pueda cambiar, digo, en ningún lugar cambian ese tipo de moneda. O sea, estas son las respuestas concretas. Perdón, voy a volver un segundo a la Fiscalía. Están saliendo los jugadores en este momento. Adelante, Jero Mura.